Para todos los suscriptores del canal, bienvenidos a una entrega más de información de mucho valor que sé que les va a servir a todos los que han decidido incursionar y aprender sobre la Web3. Hay una gran limitante que se tiene con la Web3 y es que muchas veces tenemos una Wallet como la Metamask, como la MatWallet, la Wallet de su elección, en la cual no podemos ver toda la información de lo que estamos haciendo o donde estamos interactuando con esta Web Wallet. Por eso en el video de hoy les vengo a hablar de D-Bank. D-Bank nos ofrece una alternativa que ya vamos a ver, entramos en materia. D-Bank nos permite tener un Web Messenger con nuestra Wallet, no necesitamos un correo electrónico y una contraseña, simplemente con el inicio de sesión normal ya vamos a poder interactuar vía chat o este Messenger Web3 con otros usuarios, con solo nuestra Wallet como login. Podemos conectarnos también con constructores de la Web3, conectar con las páginas de administración o gestión de protocolos DeFi de nuestros tokens o assets Web3 y podemos conectarnos con nativos digitales de la Web3. Esto es apenas la punta del iceberg de todo lo que podemos hacer con D-Bank, pero lo vamos a ver en vivo porque la mejor forma de aprender es haciendo. Siempre he dicho que la forma en que se nos queda algo, lo grabamos, lo retenemos, es haciéndolo. Aprender haciendo y aprender jugando es aún mucho mejor. Entonces vamos a entrar, de una a conectarnos. Yo me conecto a través de mi SafePal. Para los que no sepan que SafePal es una Wallet de Hardware o Call Wallet, por sus siglas en inglés, billetera fría, con la cual me puedo conectar de manera segura a todos mis portales de DeFi o Web3. Recuerden que también pueden utilizar la Brave Wallet, Bit Wallet, Metamask, la Mat Wallet, etc. Entonces simplemente se conectan con su Wallet de su preferencia. El mismo portal nos permite verificar que estemos utilizando una Web Wallet que realmente sea nuestra. Validamos, hacemos los procesos de verificación. Y para los que no le han prestado mucha atención a esta información que les compartí en el canal de WalletWare. Deseen cuenta que WalletWare, cuando ustedes lo instalan y lo configuran, yo aquí se los ponía en el canal, en el contenido del canal. Tiene apenas 34 visitas. No sé si la gente, los usuarios de la comunidad, no le han dado la importancia, no han entendido para qué sirve. Pero WalletWare es como si tuviéramos una especie de policía que nos avisa, nos advierte, nos señala cuando estamos accediendo a sitios fraudulentos, cuando estamos accediendo a sitios de dudosa reputación. Y lo que hace WalletWare es hacer toda esa verificación por nosotros. Nos ayuda a revisar si el sitio al que estamos accediendo tiene un problema de reputación. Si ha sido señalado como un scammer, como un spammer, como sitio fraudulento, sitios de phishing, de código malicioso, etc. Y aquí nos muestra toda la verificación que hace. Nos muestra que es un sitio y esta calificación que le da aquí es que está verificado por WalletWare. Cuando tenemos el signo verde, es que es un sitio totalmente seguro. Amarillo es un sitio que todavía no tiene una buena calificación y rojo, obvio, es como un semáforo. No entre ahí, no sé lo que hay. Aquí nos muestra la firma, la versión, el hash, el ID y el issue de la conexión que validó. Nos muestra la dirección de esa Wallet y nos permite saber que estamos accediendo a un sitio seguro. Luego ya con nuestra SafePal, para los que lo tienen o si tienen una billetera de hardware como Trezor, como Ledger, como las demás, recuerden que en la página web de cryptonomy.tech tengo una sección especial para Wallets y cuáles son las que, por mi experiencia y mi recomendación de uso, les puedo sugerir para que las miren. Simplemente nos registramos. En nuestra web Wallet nos aparece una confirmación. Ya voy a mi celular, hago el registro de validación para tener una conexión completamente segura. Aquí escaneo con mi SafePal, el código QR, y hago todo el proceso de verificación, que simplemente es colectar, colocar mi contraseña, y con la app que está en mi celular, escaneo el QR Code en mi SafePal 1, S1, y ya le doy acceso de conexión de forma segura a este portal de D-Bank. Entonces ya en este momento lo que hago es interactuar directamente con el portal. Y así de esta manera ya estoy dentro de D-Bank, revisando toda mi SafePal, aquí la podemos ver arriba en la conexión, me muestra la dirección de mi Wallet, me muestra toda la información completa del porfolio, me dice cuánto tengo en la blockchain de línea, en la blockchain de la BNB, en Polygon, en Arbitrum, en Scroll, me muestra todas las Wallets y las Blockchains con las que he interactuado usando esta Wallet. Me dice que tengo un balance de 12 dólares en este momento, que en SynSwap tengo inversiones por 120, que en TINA tengo inversiones por 49 dólares, que en Uniswap por 13 dólares, en Quipsa por 11 y Uniswap. Estoy realizando un contenido acerca de algunos tipos de inversión y liquidez concentrada, por eso estoy haciendo estas inversiones en estos portales, ya se los voy a explicar en otro video. El objetivo del video de hoy es simplemente mostrarles cómo D-Bank nos ayuda a poder ver de manera organizada, simple y fácil de acceder toda la interacción que tenemos con nuestra web Wallet en los diferentes portales. Si usamos normalmente el plugin de la SafePal, miren cómo nos muestra la información completamente desorganizada. Yo tengo que venir aquí a entrar Wallet, perdón, Blockchain por Blockchain, para saber, por ejemplo, que tengo en Arbitrum. Entonces tengo que deseleccionar todas, entrar a Arbitrum, y ahí me muestra qué tengo en cada uno de los tokens dentro de Arbitrum. Entonces es bastante dispendioso. No me muestra a qué sitios me he conectado. Tengo que prácticamente tener una muy buena memoria para saber en qué me conecté, cuándo me conecté y qué estoy haciendo en ese sitio. Por eso D-Bank me parece espectacular, porque nos permite saber a dónde nos hemos conectado, qué interacciones hemos tenido, cómo está nuestro portafolio, qué NFTs tenemos y en qué Blockchains las tenemos. Por ejemplo, aquí me muestra que dentro de Ethereum, en NFTs, tengo el Femex All Pass, que en la BNB Chains creo que no tengo nada. Así tengo una. En Arbitrum, creo que no tengo nada. Y de esta manera podemos tener el control y saber qué es lo que hemos estado haciendo, cómo lo hemos estado haciendo y en dónde lo hemos estado haciendo. Poder tener toda esta información nos ayuda y nos facilita en el proceso de gestión, control y verificación de cómo van nuestros portafolios, cómo están creciendo. También les voy a hablar en el siguiente video del tema de liquidez concentrada y hay que tener mucho cuidado con estas nuevas plataformas porque se están prestando para fraudes, para robos. Yo sufrí un robo de 400 dólares que ya se los voy a explicar en ese video y es un robo de una forma totalmente miserable y manipulada que para un usuario que está empezando puede caer muy fácilmente y ya se los iré explicando. Concentrémonos en esto que es D-Bank. Aquí vemos cómo también podemos interactuar, iniciar conversaciones, tener una pequeña comunidad usando nuestra web wallet, ya podemos participar de charlas, hablar con personas, crear una comunidad. Aquí en el grupo también podemos crear un grupo que lo voy a crear para que los que quieran compartir sus experiencias de DeFi y de liquidez concentrada pues podamos hacerlo a través de este grupo. Pero esto es algo que me pareció espectacular en el menú de Moore o demás. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ranking de la Web3 Social como hay algunas billeteras que están rankeadas, que tienen una liquidez enorme. Aquí vemos, por ejemplo, cómo este usuario, Anon, tiene una red de trabajo o un capital de trabajo de 22 millones de dólares y tiene un total de valor de seguidores que lo acompañan de 939 millones 357 mil 289 dólares. Entonces, este es un creador de contenido que vale la pena seguir, por eso lo estoy siguiendo y así ustedes pueden saber a quién seguir lo pueden seguir por la cantidad de seguidores o de valor bloqueado que tenga. También podemos ver dentro de esta categoría cuentas oficiales, aquí vemos cuentas, por ejemplo, de portales que ya hemos conocido como Telos, como Coupon Finance y ver el total de valor bloqueado de esos seguidores y el número de seguidores que están en estas categorías. Podemos ver también como el ranking de algunas de las principales carteras, saber qué están haciendo, cuánto tienen mintiado. hay mucha información de valor que podemos ver aquí, pero esto me voló la cabeza. Imagínense poder ver las wallets de las principales ballenas y qué es lo que están almacenando en esas wallets. Miren, por ejemplo, esta wallet de Tether, a la cual yo puedo decidir si la sigo, si le hablo, si le interactúo, miren, si le puedo decir Hi, esta es una wallet que está moviendo 4.7 billones de dólares en Tether. Aquí vemos una que tiene Ethereum y tiene Shiba Inu con 3.2 billones. Entonces, para los curiosos, para los que quieren investigar, entrar en contacto con gente que tiene todo ese poder de inversión, de liquidez, aquí podríamos contactarlos y empezar a hablar con ellos simplemente con darle un clic en esto. Lo seguimos y le decimos Hi y ahí ya podemos interactuar con esa persona y hablar. Mire, le enviamos un mensaje a la wallet sin nombres, sin correos electrónicos, sin datos de contacto, nada. Así de siempre podemos interactuar con estos grandes ballenas. Podemos ver también protocolos, el de Token está próximo a estar liberado y estar en funcionamiento. Entonces, aquí ya podemos ver, por ejemplo, en la ETH2 cuánto han depositado los usuarios, cuántos usuarios hay, cuánto hay en Stake, cuál es el top de los tokens. Vemos que en ETH2 el top es Ethereum, en Lido, el 99.33% también es Ethereum. Entonces, hay estadísticas e información muy grande, de mucho valor y sobre todo real, genuina. O sea, es una información que podemos validar porque está en la Blockchain, que podemos rastrear, seguir, porque está en la Blockchain. Si usted está interesado en revisar solo, por ejemplo, la información que hay en Polygon y dentro de Polygon todo lo que sea para Farming, por ejemplo, aquí ya puede ver Uniswap, QuickSwap, Stargate, Balancer. Es una información muy parecida a la que obtenemos con Defiyama, pero aquí ya tenemos la Wallet con la que se están haciendo todas estas inversiones, participando en estas Liquidity Pools, en el Farming, etc. Entonces, la información a la cual la podemos acceder con D-Bank es enorme. Podemos ver también las NFTs que están moviéndose en la Blockchain de Ethereum, en la Blockchain por ahora de Ethereum, pero aquí ya podemos ver cuáles son esas NFTs cuánto están moviendo, cuánto valor están almacenando, qué movimientos han tenido en las últimas 24 horas, cuántos holders están acumulando o llevando esta NFT, etc. aquí hay también características de pago. Podemos tener suscripciones, este es un portal que ofrece servicios de pago y gratuitos. Usted decide qué tanto quiere, yo les dejo el enlace en la descripción del video para los que quieran tener acceso a información VIP Premium y tener funcionalidades de pago pueden hacerlo, también aquí podemos participar en gobernanza, votando, podemos recibir recompensas por hacer algunas actividades, entonces hay algunas actividades que están dirigidas solo a los que están de pago, pero hay pero hay algunas que también están para la versión free, aquí podemos ver cómo podemos participar en esas actividades, qué recompensas nos ofrecen, podemos entrar también a toda la configuración de si yo quiero mintear mi nombre, pago 96 dólares y por ejemplo podría registrar Cryptonomy, puedo colocarle un NFT de icon y puedo hacer toda esta configuración y parametrización, obvio también tengo la app para mi celular con la cual puedo hacer todo desde mi celular pero realmente a mí me voló la cabeza ver que podía tener una radiografía completa de en donde estoy participando con mi safe pal que inversiones tengo por qué valor que tokens tengo dentro de cada blockchain eso realmente me me parece genial y por eso quería compartírselos en este vídeo entonces no lo quiero alargar les quiero mostrar que hasta aquí ustedes pueden participar en el live chat interactuar compartir dbank es una alternativa bastante genial para los que queremos participar en el mercado de fai en toda la la categoría de fai y usando la web 3 como la forma de interactuar con este mercado de fai los dejo hasta ahí les dejo el enlace de descripción en la bienvenida del canal en la descripción del vídeo los invito a que se suscriban para los que consumen el contenido del canal y aún no se han suscrito no les cuesta absolutamente nada y de esta manera apoyan la creación de contenido valor y el crecimiento de la comunidad a